El domingo 21 de enero de 2024, más de 4.800 personas participaron en la ciclovía de Envigado por la avenida Las Vegas. Grandes y chicos disfrutaron de una jornada amigable que les ofrece la posibilidad de caminar, trotar y montar en bicicleta, entre otras actividades para el sano aprovechamiento del tiempo libre. Además, se articula la oferta del Polideportivo Sur por medio de clases de aeróbicos y gimnasia al aire libre. La nueva ubicación está diseñada con el fin de ofrecer una mayor seguridad para los diferentes usuarios de la vía, como lo expresó Jevi Solaya, un envigadeño que desde hace aproximadamente ocho años es usuario de esta actividad. La avenida Las Vegas cuenta con solo cuatro intersecciones vehiculares, a diferencia de la avenida El Poblado, que presenta 15 cruces. El concejal de Envigado, Juan Diego Álvarez, también estuvo presente en esta ciclovía. Hoy, en el municipio de Envigado, vivimos una ciclovía totalmente diferente. Damos inicio a una ciclovía en la que cuatro mil personas pasaron por esta vía. Igual, integramos a las personas con el Polideportivo Sur, con diferentes actividades, y eso sí, lo más importante, que también nos conectamos con el municipio de Sabaneta. Juan Alzate, quien visitó la ciclovía con su hija Valeria, está de acuerdo que con el cambio y que la jornada por esta vía permite disfrutar en familia. Juan Diego Serna Lemos, gerente del Instituto de Deporte y Recreación de Envigado, extendió una invitación a todos los envigadeños para que participen en familia de este evento de ciudad que se realiza todos los domingos y festivos de siete de la mañana a las doce del mediodía. Estamos en este momento en la jornada de la ciclovía por la avenida Las Vegas. Cambio que fue demasiado positivo, como podemos observar, hay demasiada afluencia de acuarios de la ciclovía, la gente compartiendo en familia, feliz haciendo deporte. Y esta es la ciclovía que vamos a realizar los días domingos y lunes festivos, de siete a doce del día. Ya saben, todos acopiarme en ti. ¡Ultra Heads!